Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. Estoy haciendo esto como un pequeño extra antes de continuar. Me acordé que nos faltaba ver dos videos. Las crónicas de Broña y Fugua, cosa que yo no sabía que Fugua tenía uno. Pero vamos a ver primero el de Broña que es el que más rápido encontré. Dura 13 minutos así que va a ser algo breve, ¿saben? ¡Oh! ¿Está la misma Broña hablando? No, nice, esto va a ser muy grosso. Está en español. Por mi parte no tengo que decir nada, perdón, pauseo. Voy a intentar pausear lo menos posible. Por mi parte no tengo nada que decir, creo que conocemos la historia de Broña más que clara. Simple. ¿Está hablando de Joyce? ¿O no? Ah, mira. ¡Era Joyce! Perdón, tenía la duda, pero a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué era lo que iba a decir? Claro, esto es lo que sabe, esto es muy bueno. No conocía tan a profundidad la historia de Joyce, era lo que iba a decir. Qué bonita Tesla, he de decir, ¿eh? ¡Oh, Jota! Hermosa. Claro, yo los tengo, sé que son parte de Estigma, pero no me acuerdo sus nombres. Ah, es cierto. Todo esto fue lo que le dio el valor para proteger este mundo. Era obvio. Ah, miren, 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 esto sí no lo sabía. Creo. No lo sabía. Muy bueno, perdón el silencio Es que me estoy metiendo en la historia Es que no lo sabía Se convirtió en el primer jersez por luchar por... No, no Pero en el hecho de que se ha encontrado ¿Qué? Era de esperar, sí, claro que sí ¿Dónde estabas, maldito? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? Era obvio, mira A Holy Spirit, referencia No se rindió Ah, le ganó Mira, qué bajo, hermano Hermano, qué bajo ¿Qué es este tipo? Les juro que si hubiera visto esto Antes del corto animado de Tus Espoca Apocalipse Mi, mi, mi ¿Cómo se llama? Mi comentario hubiera sido otro Ya lo saben Ay, 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 ay Pero, bueno Fundar a Narita Tropic Y la convicción para proteger a los hombres Fue breve La historia de Joyce Algunas cosas sabía y otras no Detalles dentro de todo Y Acá tenemos a este crack Esto es lo que vimos en el manga ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de esto? Lo vimos en el manga Fue muy bonito eso No por esto Sino por lo que significaba el nombre Fue bastante Pero Él salió Él salió En la vida Y Lleguen En la vida Los hombres Sí Haces Qué bonito, hermano Ay, pero estos son Hong Kong Y Impact No hay que emocionarse Sin No hay que emocionar No hay que emocionar Sin Dileguen Me Y No hay que emocionar y con un compañero, se convirtió en un gran hombre. Lo único que digo por mi parte, se convirtió en un gran hombre. Crack! Bueno, señor, y acá tenemos esto, hermano, cómo olvidarlo. Y acá se ganó mi respeto sarpado, hermano, cómo olvidarme de esto. En el manga fue bestial. Pero Sirin estaba... la voluntad del Honkai le dio una mano. Y ahí se rompió. Acá es cuando se rompió todo, ya. Acá donde Sirin se hizo rota, ya. Espérale, como ya sabemos. Este man nunca se dio, hermano. Me lo rebanco, hermano, no me lo olvidaba, eh, lo que pasó. Aún no acuerdo. Lo mejor de leer el manga fue que estaba colorido. La NASA fue una bestia. Uy, hermano. A ver. Esto no me lo acordaba, no me lo acordaba bien. Bien. ¿Cómo se conecta toda la gran siete? Indestructible. ¡Holy shit! ¡No me hagan esto! Hermano, lo extraño. Hermano, lo extraño. Igual, era cuestión de tiempo que saliera, la verdad. Bien, ¿acá es donde entra Broña o falta todavía? A ver, momento, momento, perdón. Hersher of Reason. Ah, o sea que no estamos viendo la historia de Broña, sino la de las Hersher of Reason. Perdón, perdón. Entendí mal. Y acá es donde entra Broña. Y acá es donde entra Broña. Pero no vamos a ver. Así, mira. Esto. Era lo que vimos hasta ahora. Inolvidable manga. Fue muy bonito y todo. Pero al final fue... 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 Fue feo. Fue de... Fue feo. Fue muy bonito, pero... Aca está la... Fue muy bonito, pero... Fue muy bonito, pero... Acá está la... Fue de desgraciadamente. Y que otro poema del malo... ¡Esto fue desgraciado! Encima, así termina el manga, lo peor, es sólo... Y no solo eso ¿Se ve el beso? No lo creo No, no lo se ve Hubiera sido muy raro No, no se ve Hubiera sido muy raro Y acá tenemos Otra cosa hermosa, señores Que bonito Hace un par de semanas terminé la historia Se siente como hace mil años que vivimos esto, chicos En serio Tal vez soy yo Pero lo siento tan lejano Claro, acá la protagonista es Broña Me tengo que acordar de eso Por todo el mundo Por todo el mundo Frase Merece un Oscar Luchar por todo el hermoso de este mundo Oscar, señores Cine Got A mí lo que me sigue sorprendiendo Hasta el día de hoy Que Wendy haya muerto, señores Es lo que Perdón, la pausa Perdón, me sigue sorprendiendo eso Bien, terminaron lastimadas Lo que sabemos Lo que sabemos hasta el día de hoy Lo que sabemos hasta el día de hoy Lo que sabemos hasta el día de hoy Encima yo pensé que después esto moría Me cagué todo No Ah, había entrado como así Claro, estos son detalles que me interesa saber Porque no me acuerdo a perfección, ¿saben? Mami, Fujua Ayudándonos siempre Perdón Voy a intentar, no puedo llamar Perdón, tenía que decirlo Miércoles Encima lo peor es que no puede Nada puede avanzar bien Miércoles No me quería acordar de estos Ay, no me quería acordar de estos Ay, no me quería acordar de estos Respeto, señores Efe Presente su respeto Para esta guerrera ¿Cómo íbamos a saberlo? Perdón, perdón, estaba leyendo ¿Cómo íbamos a saberlo en ese momento? Ah, tiene todos los años No me di cuenta de eso O sea, tantos años pasaron Júlio De mazo, brother De mazo Que suba Me entrecen muy su burbuja Y ese era un paso encima, ¿eh? Ojo Aunque es un paso importante Perdón, pausa Una más, una más La última Voy a intentar que sea la última No pensé En ese momento Nunca pensé que Lograríamos salvar a Cele Después de todo el sufrimiento O sea, yo me acuerdo Que me puse re feliz Después de todo el sufrimiento Logramos salvar a Cele Yo me quedé re No me la podía creer Me puse re feliz Me acuerdo todavía Eso me ha quedado un recamino por recorrer No era solamente el poder Era lo que significaba Y lo que era No me estás No hay tiempo de descanso para nada En octubre de 2016 Un momento La verdad, terminó todo muy rápido Terminó todo Ay, me acuerdo No Terminó todo tan rápido Ya estamos en la 1.5 casi Bueno, ya estamos ahí Taca comenzar no más Este fue otro gran paso Sincronización mental Ay, se había Yo pensé que se había Yo pensé que Más rota que eso No podía estar Pero me equivoqué Después ya sabemos Qué es lo que pasa Sí, bien En serio Terminó todo tan rápido Ay, cómo olvidarme Me iba Inicié no la acuente Oh Nice Larga vida Larga vida Para los franchisers Sincronización mental ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Otra diosa La hermosa también esta mujer Me pone mil Pero Lo sentí un poco forzado Pero bueno Cada uno tiene su forma Yo no digo nada Soy la persona menos Indicada para juzgar Tenía que derrotar Y temazo por cierto Estamos a punto de terminar Esto era lo que estaba esperando Tiene que ser del futuro Tiene que ser del futuro Esto era lo que esperaba No quiero alargar mucho a esto Ay hermano Fue bestial La verdad Yo sé que para nadie Esto es nada nuevo Incluso para mí No es nada nuevo Hubo uno que otro detalle Que siempre es bueno saber Porque no lo sabía O no lo recordaba Pero dentro de todo Es algo que ya Lo sabíamos Chicos Chicos Me queda ver Las crónicas de Fugua Creo Tengo que buscarlo A ver Y después de eso Ya veré que es lo que hago No voy a decir nada Chicos Espero que hayan disfrutado esto Y los veo en el próximo video Adiós Gracias 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 Gracias